¿Qué es la Feria del Libro? Bueno, estamos muy contentos porque realmente vos sabés que la universidad coorganiza la Feria del Libro y lo vehiculiza a través de la editorial y realmente hemos podido llegar a la Feria del Libro con un conjunto de actividades muy importantes. Este año el país invitado es México, vamos a tener diversas actividades vinculadas a escritores mexicanos y también a la importante producción que ha podido desarrollar la editorial en este año. Nosotros asumimos hace un año, en agosto del año pasado, muy poca semana antes de la Feria del Libro del año pasado, desde aquel agosto hasta diciembre de este año van a ser 20 las publicaciones de la editorial de la universidad, algunas de ellas muy pocas reimpresiones, algunas reediciones y la mayoría obra nueva. Bastante de ese material se va a presentar aquí en la Feria del Libro en una agenda exigente, tanto en esta semana como la que viene. ¿Qué tipo de obras son las que se aboca y se dedica a la editorial de la universidad? Bueno, la editorial en una primera aproximación trata de reflejar la dinámica y la actividad científica y académica que se realiza en las 15 facultades de la universidad nacional. Esto sin perjuicio a algunas publicaciones especiales, donde recuperamos autores ajenos a nuestro cuerpo, a nuestros claustros, pero sí el grueso de la actividad sin duda tiene que ver con esta dinámica. Hemos tenido una repercusión importante, primero cumplimos con un cronograma de obras que estaba pendiente por la gestión anterior para garantizar la continuidad del proyecto editorial y luego tras una exitosa convocatoria que hicimos en la primera mitad del año, en la cual los SRT realmente nos ayudaron muchísimo en la difusión. Hemos logrado ya empezar a concretar algunas de esas publicaciones y esto seguirá sin duda el año que viene con este ritmo.